y y y y y y Bueno, 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 ahí me la mejoró, le falta un toque, sabemos que tienen más todavía para dar A ver mono, un poquito más de poneta, un poquitito, yo me paro más cerca igual ¡Lo siento! Gracias, nos vamos todavía, nos queremos muchísimo ¡Me equivoqué! ¡No quiero saber dar! ¡No quiero cuesta mejor! ¡Por qué haces que vivo! ¡De lo que me tiene, no te cuido! ¡Mi ánimo no es vencido! ¡Hasta mucho yo he sido! ¡No quiero cacerlo rico! No quiero saber No quiero estar en el caso Pero no se me haces en vivo No se me haces en el caso No se me haces en el caso Mi ánimo no es perdido No se me haces en el caso No quiero estar en el caso A ver qué le pasa a Federico Todavía no sosurro En la habitación En el cielo al espejo Todavía no va a pasar Tus pasores siguen atrás No se me haces en el caso No me digas no es miras No me digas no es miras No me digas no es miras Tus pasos siguen atrás 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 Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Muchas gracias, con el cariño, con tu nada, con todo, gracias, muchas gracias Carcore Club, Santa Fe, Paraná Carcore Y your face, 478, en tu puta cara Y un compucha en ahora